El micrófono es eso, ahí te lo dejo si, ok. Es el barrio más popular de la Ciudad de México, sonido, pa 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 pa, pachanga click. Ok, claro que si mis amigos, bienvenidos, buenos días, ya estamos aquí transmitiendo en vivo, aquí con el amigo Foris de Tulpetlac, Estado de México, claro que si, es un placer trabajar aquí, escuchar la música de los sonidos en México, la música grabada para todos ustedes, a través de Facebook, de la página www.sonidos.tv. Bueno pues mis amigos, vamos a iniciar rápidamente, hoy en esta bonita transmisión en vivo, aquí con el amigo Foris, aquí en el Estado de México. Esta es la presencia y la participación desde el pequeño Puerto Rico, Tepito, México para ti, Carlos Mota y sonido pachanga click, el galán del sabor. Ok mis amigos, así de que, iniciamos con el boricua y la salsa brava para ti, hoy en esta bonita mañana, ya estamos entrando en calor, vámonos con este tema, con este primer tema de la mañana saludando a Sonido Yes nos está viendo Sonido Yes gracias, así es que vamos a dedicarles el tema que se llama Caminando vamos a iniciar Caminando y la familia se está transformando todos unidos vamos superando las batallas del mundo ahí está para Carlos Cruz la que nos da y despuesito nos quita con sus pruebas a veces limita siempre estará en la familia para superar lo malo ajá estamos estrenando un nuevo disco, señores hoy en ese día para usted aquí en Ritmo Sonideros TV Triple W Sonideros TV y dice nuevo disco del galán del sabor, Pachanga Clip sus huesos no envejezcando anhelabas pues resultó que las blancas canas llegan y los cuerpos se desgastan las vanillas se quebrantan con el tiempo y el valor de cada miembro que está en casa es vital para la balanza que sostiene al mundo ahí está para Memo Mix Tepito gracias ajá pasada caminando las tristezas pan pasada dice esa es la presencia del galán del sabor para ti sonido de Pachanga Clip Tepito México vamos a bailar como dice queremos saludar a Gaby de la Guerrero que ya nos está sintonizando gracias vamos a bailar Gaby de la Guerrero y las estrellas boricuas de Rubén de Rojas claro que sí para saludos Pachoncito ese Memo Mix Carlos Cruz dice ahí está para la rumberita 14 buenos días gracias hoy con el amigo Foris oye el sabor esa es la presencia de Alboricua y la salsa brava dice hasta para sonido estoy lleno de Puebla ya vaya con sabor para el sonido Pocali ajá zapara villegas adrianita vaya con sabor goza el camino y tu camina que es la vida cosa linda te da si te sientes mal baila y si te sientes mal goza y tu camina que es la vida cosa linda te da sabroso caminando caminando se va así se toca una salsa así se toca una salsa ok mis amigos pues estamos iniciando hoy en esta bonita mañana aquí en la presencia del amigo Foris y la presencia desde el pequeño Puerto Rico Tepito México para ti el barrio más popular de la ciudad de México el barrio que hace feliz a Tino Nis estamos iniciando hoy en esta mañana al rato nos vamos de dos a cuatro allá hasta Plaza Aragón en la cabina de sonido Cachondo claro que sí vamos a estar trabajando allá en la cabina de sonido Cachondo a las dos de la cuatro de dos a cuatro de la tarde claro que sí para que se meta a la página de Cocinando el Ritmo queremos saludar a Memo Mix que ya nos está sintonizando claro que sí saludo para Villegas Adriana para sonido Pocali dice aquí para Gaby de la Guerrero claro que sí de las estrellas boricuas para la amiga Gaby que la tenemos invitada para el próximo martes allá en Cocinando el Ritmo de Club Estrellas Boricuas claro que sí de Rubén de Rojas a toda la gente que ya se encuentra con nosotros sintonizándonos hoy en vivo en esta mañana vamos a continuar para usted en esta bonita mañana con otro tema musical que ya tenemos preparado dice Venezuela Soy vamos a bailar y dice Venezuela para encima voz y conducción Carlos Mota voz y conducción Carlos Mota Venezuela Venezuela soy venezolano y orgulloso de ser voz cantándole a mi linda tierra tierra caribe y portal guerrero soy la libertad la leyenda de las tumbas gracias y siempre con salida pachanga clip como dice que responde a su destino dando batalla despejando su camino país grande y hermoso con la venezolana esa mañana para el pachoncito del sabor el amigo fero y ampli y plaza tierra colonia centro amigo fer venezolano y en la colonia guerrero si señor pueblo sabroso que baila con amor mestizo sabor un rato con poesía y melodía vamos en el corazón en el sabor sabe sabe oye que ritmo vamos a bailar dice como dice le digo al mundo que en el cual soy soy de la tierra que ama la libertad ya se enceló el pelón cabrón saludos desde Querétaro México para ese barrio bravo la pura ley gracias andele vamos a oír rico hoy en esta mañana esta es la salsa brava del boricua del pequeño puerto rico soy 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 esa canción de cuna vamos que desde niño escuche es el gloria al bravo salido bacardín dice siempre la canta el puño muestro mi corazón ajá le digo al mundo venezolano yo soy el joropo yo soy la gaita soy merengue caraqueño soy calipo esa mañana para Pancho Trojillo y ya nos está sintonizando adele dice boricua chingate una salsa chingate una salsita ahora la ponceña para salvador toda la bandota de la guerrero de parte de toda la bandota de los cuatro fantásticos desde la urbe de hierro Manhattan Nueva York adele se abre la rueda y dice viva viva mi bandera con ocho estrellas de vida con orgullo sabroso sabroso le digo al mundo que de eso al sol muestro un corazón con ritmo donde repica el tambor colman ese me llamo Vicks ahí en Tepito dice para discos el esponjado andele ese paquito del barrio paquito del barrio discos nivel tropical el matamaro y chucho carranza francisco espinoza sonido 6 del solar hoy siempre con pachanga que dice para nuestra amiga Gaby de la guerrero y las estrellas boricuas de Rubén de Rojas andele para club seductores de Tepito el club que está de moda hoy siempre con el boricua y su salsa brava dice ni siquiera un saludo para toda la dinastía Bustamante de San Vicente Chicolopa con sabor soy venezua alegría y emoción lo grito en los cuatro pa' que sepan de dónde es que vengo esta buena salud de Bacardín adele ok directamente desde el barrio de Tepito desde el barrio de Tepito Changa Click ok mis amigos queremos saludar a la gente que ya nos está sintonizando hoy en esta bonita mañana transmitiendo aquí desde el Estado de México Turpetlac orgullosamente aquí con el amigo humilde Foris claro que sí una vez más es un placer estar aquí trabajando escuchando los temas del boricua de la salsa brava allá en el barrio de Tepito para usted hoy en esta bonita mañana queremos saludar a Villegas de Adrianita dice aquí para Raúl Patiño la leyenda de las tumbas saludos dice un abrazo claro que sí sonido pachoncito dice reportándonos del chingón Foris un saludo para mis carnales el chavo el saldaña y Gabriel saldaña en Los Ángeles California de parte del famoso Tapa aquí en Toluquita la Bella familia saldaña Ramírez siempre apoyando al Foris gracias vámonos con otro temita ok dice cómo se llama esa rola la que pusimos se llama Venezuela así se llama Venezuela soy vámonos con otro tema que se llama y se titula la sombra la sombra del guaguancó para usted hoy en esta bonita mañana vamos a bailar y a gozar los temas del boricua la salsa brava hoy en esta mañana para usted desde el pequeño Puerto Rico Tepito México el galán del sabor Carlos Mota y sonido pachanga clic a la 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 ¡Oh! ¡Oh! señores muchos discuten de rum ahí está para Mabel Pérez ajá y se caifán señores ¡Andrés! ¡Club! Estrellas boricuas de Rubén de Rojas de Tepito todos los domingos allá en la plaza central para el club que está de moda seductores de Tepito hoy siempre con pachanga aquí en ese poca luz comentar y discutir y ni siquiera saber ¡Dice! ¡Salsa Brava para ti! Directamente del boricua el galán del sabor ¡Andrés! ¡No me nace el guapando nace la plena nace el merengue nace la plena está para Arturo Santoyo el canto y el sol allá en la colonia Guerrero el movimiento de los sonidos de la noche y caballero un saludo para todas las hermosas mujeres de Puerto Rico de parte del Crucito desde Manhattan en Nueva York ¡Andrés! ¡Sonido Taurus! Arturo Santoyo dice con calzado el huahuacón ¡Vamos! con calzado el huahuacón con carmín con clave el huahuacón el huahuacón de bonita el huahuacón ¡La sombra del huahuacón! ¡Vamos a oír ah! ¡Ajá! Julio Cortés los tenemos gozando por la corte desde el barrio más popular de la Ciudad de México Sonido Pa-pa-pa-pa-pa-pa-changa-click ¿Qué? ¡Eh! ¡Dame clave! ¿Cómo dicen? Ahí viene lo bueno Ahí viene el sabor ¡Vamos a bailar! Ahí está para la Facultad Pérez ¡El Clásico! ¡Ándale! ¡Venga el sabor! ¡Se va! Dos amigos aguantó Dos amigos aguantó Dos amigos aguantó ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Sabroso! ¡La la la la! ¡Señores! ¡Señores! el pequeño Puerto Rico. Sonido. Ok, mis amigos, estamos disfrutando la mañana de hoy, estamos iniciando poco a poco aquí, adaptándonos en la cabina del amigo Foris, saludando a toda la gente que ya nos está acompañando a través del Face, de las redes sociales, hoy en esta bonita mañana. Es un placer venir a compartirles la música de los sonidos en México por parte y conducto del boricua, el boricua de la salsa brava, el galán del sabor desde el pequeño Puerto Rico, Carlos Mota y sonido pachanga clip para ti. Así es de que, vamos a continuar con ustedes hoy, claro que sí, así es de que, fondo musical, hoy en esta mañana. Discos Nivel Tropical, Tepito, México Se prendió el sabor ¡Hay sabor! Ahí está para Ángel Venancio Sonidero Sac-Mex, cumbia, cumbia, cumbia. Eduardo Ruiz, está para al lado Luis. Gracias Ok, mis amigos, así es que, vamos a continuar adelante en esta mañana, en un momento regresamos a nosotros, vamos a pasarles cámaras y micrófonos.